Las cooperativas Co-Granada, Creafam y Co-Ingra realizaron en nuestro municipio la fiesta de la familia asociada el pasado 28 de julio. De parte de la cooperativa de ahorro y crédito Creafam queremos darles un saludo muy muy especial en nombre del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia, de la Fundación Social Creafam Solidaria y de todos los cooperadores de la oficina principal Granada. Para mí es un honor poder estar acompañándolos este día en compañía de mi familia que está aquí presente también porque nosotros al hacer parte de la cooperativa también sentimos y vivimos estos momentos tan especiales. Esperamos que lo disfruten mucho, que disfruten todas las actividades que tenemos, de la comida, de los toldos que se tiene y que la pasen muy 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 bien. Gracias. Nos sentimos muy felices y orgullosos de que el municipio de Granada tenga estas dos cooperativas, que siempre pensamos en la familia, que rico, que vivamos la solidaridad desde el interior de nuestra comunidad. Estamos muy felices, les damos muchas gracias por siempre estar muy prestos a las convocatorias de las cooperativas. Deseamos que disfruten mucho, cada año nos preocupamos para que este evento sea mucho mejor. Entonces no cabe sino resaltar que estamos de celebración, felicitaciones a Creafam por sus 25 años y Co-Granada por sus 55. Muchas gracias. Esta actividad que reúne a las familias cooperativistas de Granada inició con una eucaristía presidida por el párroco de Granada del presbítero Sergio Augusto Botero. La familia es una comunidad que tiene tres grandes fundamentos. Fundamentos precisamente anclados en la comunidad de vida y de amor de la divinidad. El primer fundamento es el amor. Una familia buena se constituye por amor. Cuando un jovencito y una jovencita se enamoran, piensan en un hogar, piensan en unos hijos, porque es amor lo que sienten. Posteriormente se tuvo un show musical, rifas, venta de comestibles y juegos mecánicos para niños, una programación para el disfrute de toda la familia. Oiga, venga, don Conrado. ¿Usted es asociado a cuál cooperativa? A las dos. ¡Eso merece un aplauso! ¡Qué bien! Y ave María, ¿y para qué le han servido las cooperativas a usted? Sea sincero, dígame la verdad. Para muchas cosas, para préstamos, para ahorrar, economizar y todas, muchas cosas. Don Conrado, ¿cómo le paré? Me dijeron, hombre, me están diciendo aquí por el interno que usted tiene muebles y que ha decidido donarlos para que los volvamos a rifar. ¿Eso es cierto? Hay que estrenar, hay que estrenar. Don Conrado, vea, a nombre de Co-Granada y Creafam, sus cooperativas donde usted está asociado, que le han servido mucho, que usted me acaba de contar, le vamos a entregar, ¿sabe qué? Este juego de muebles. El Día de la Familia es un espacio que cada año propicia en las cooperativas de ahorro y crédito de nuestro municipio para brindar a sus asociados un espacio de encuentro y recreación familiar.